Bueno, Raúl Escudero, varios temas. Empecemos a hablar del Instituto porque después nos olvidamos. Raúl, a ver, ¿cuáles son las opciones para este año respecto a las distintas carreras del Instituto? Bueno, la tradicional, nuestra carrera, la más mimada, que es la de enfermería y, por supuesto, laboratorio, escenas del crimen, que es una carrera que todavía no la hemos dictado a nosotros, pero que está en la currícula del IPREG, laboratorios, acompañante terapéutico y, por supuesto, que tenemos en vigencia segundo y tercer año de enfermería. Hasta ahora, arrancamos en el 2010, todos los años hemos tenido colaciones de enfermeros profesionales, la octava colación de enfermeros profesionales, fue en el mes de diciembre, con lo cual nos llena de orgullo haber tenido la continuidad, teniendo en cuenta que en el Instituto también hay que pagar una cuota, teniendo en cuenta que también a partir del año pasado se dicta, se cursa la tecnicatura de enfermería desde una escuela estatal, pero, bueno, a nosotros ese tipo de situaciones nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando. Te decía que instrumentación quirúrgica y radiología, ya estamos en tercero y segundo año respectivamente. Y este año con una particularidad, porque estamos, a partir de febrero, con el acompañamiento y el asesoramiento de Néstor AUSA, estamos empezando un proceso institucional del Instituto AMEN muy importante, que es el convenio marco que hemos suscrito con la UCA La Plata y los avances que hemos tenido respecto de la carrera de kinesiología y también la implementación de otras carreras y capacitaciones en forma conjunta con la UCA. Pero me parece que lo más importante a destacar es que a partir de febrero empezamos a trabajar en reuniones, en equipos de trabajo y ver la posibilidad que por ahí en el año 2020 el curso de introducción a kinesiología lo podamos realizar este año y el año que viene, a partir de marzo o abril, empezar directamente con el dictado de la carrera. Interesante. Sería un avance muy importante aquí para Tandil, porque realmente hace mucha falta, digamos, la presencia de kinesiólogos desde la carrera universitaria de kinesiología, ¿no? La verdad que nosotros hace tres años contratamos a una empresa de Tandil que se dedica a hacer estudios, análisis de mercado y la carrera de kinesiología es como que es un desafío que nos hemos propuesto. Y cuando hicimos el estudio, no solo en Tandil, sino en la región, la carrera de kinesiología era una de las que más demanda tenía. Mirá vos. Raúl, ¿qué pasa con el tema viviendas? El barrio. El tema vivienda. Nosotros, por suerte, terminamos el año con el proyecto de las 39 viviendas en Quintana y Buenos Aires, aprobado por la municipalidad, aprobado el loteo, agua, cloacas, gas, cordón, cuneta. Y bueno, a la expectativa de a ver cómo se plantean algunas variables económicas para ver si hay líneas de crédito. El otro día escuché un comentario, un título, donde decía que el gobernador de la provincia de Buenos Aires planteaba la posibilidad de generar alguna especie de programa procrear para la provincia de Buenos Aires. La verdad que alguna línea de crédito de ese tipo sería muy importante. No con el sistema UBA. No con el sistema UBA, claro. Porque lamentablemente el sistema UBA que parecía que era una solución para los que podían acceder a la vivienda hoy realmente termina siendo una situación insostenible y me llama mucho la atención que siendo de la gravedad que es los créditos UBA para vivienda todavía no se haya tomado una determinación en parar, porque eso es una infección, es una enfermedad que sigue avanzando y desde lo económico, la verdad que a las familias que tienen esos créditos las destroza desde lo económico. Es terrible. Raúl Escudero está con nosotros charlando de varios temas. Hablaremos también de lo político en el próximo bloque, Raúl también. Pero respecto a MEN, temas farmacias. ¿Va a haber novedades en el 2020? ¿Van a seguir creciendo? ¿Van a seguir creciendo cómo es el tema? Hasta ahora estamos viendo cómo... Y cómo está la situación además, porque sé que bueno, con PAMI y eso... Claro, con las obras sociales. La cosa está complicada. Hemos tenido un año muy particular, muy particular. Sería imposible pensar que la situación económica que venimos atravesando no nos iba a afectar. Seguramente que nos afectó. Y hay un tema que todavía no hemos tenido noticias que es respecto del PAMI. Que veníamos con una situación donde PAMI con la gestión anterior había establecido un criterio que dice en la puja, con la industria, con los laboratorios, había dicho bueno, yo también quiero participar en esto, le pongo un precio al medicamento y PAMI te dice para mí el precio es 10 y vos a la industria, al laboratorio, a la droguería se lo estás comprando a 15, de ahí recuperás una parte y otra parte no. Eso es una situación económica importante, importante, que todavía no hemos tenido ninguna noticia de ver cómo se soluciona, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos arrancando un proceso esperanzador por necesidad, por necesidad, por un montón de cosas, estamos esperanzados en que esto realmente... ¿Cambió algo respecto al PAMI? Acá te lo pregunto como referente de cuatro farmacias, de tres farmacias. ¿Cambió algo respecto al tema de los medicamentos para los jubilados? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Por qué? Bueno, lo que se dice es que va a haber, y seguramente va a ser así, van a volver algún tipo de medicamentos gratis, algunos habían continuado, pero a otros jubilados se les había restringido medicamentos a partir, no sé, de que tuviera un automodelo tanto. Claro. En campaña se dijeron otras cosas también, así que por eso... A mí me parece bien los controles, me parece bien los controles. Lo que pasa es que hay cosas insólitas, hay cosas insólitas. Un jubilado que trabajó toda su vida, que tuvo una profesión, que tuvo una profesión, que fue gerente, que tiene una jubilación de 25.000 pesos, y podemos decir que una jubilación de 25.000 pesos es un exceso, no. Y que tenía un auto 2011, tenía restricción en cuanto a la cobertura de los medicamentos. Alguien que se jubilaba y que tenía una pensión del esposo, tenía una restricción también en la cobertura de los medicamentos. Eso todavía continúa. Eso todavía continúa. Esperemos que pronto tengamos novedades respecto a cambios en ese sentido, que como bien dice Rodolfo, es lo que se anunció. Por lo menos en campaña se había dicho. Fundamentalmente en eso. Fundamentalmente en eso. Y en lo que tiene que ver también con lo que es accesorios, con lo que tiene que ver con prótesis, lo que tiene que ver con audífono, lo que tiene que ver con la provisión de sillas de ruedas, lo que tiene que ver con trámite. A nosotros, acá en Tandil especialmente, nos afecta porque nosotros dependemos de Mar del Plata, ¿no? Y entonces, hasta que Mar del Plata no te autoriza y demás, estás sin solución. Dicen acá, agradezcan a Raúl Escudero, dice, por el equipo de AMEN 4, en 4 de abril y las heras, por la excelente atención que tienen. Bueno, eso me consta a mí también, porque la verdad que atienden de primera. Felicitar a la señora Escudero por traer la carrera de enfermería que facilitó que los auxiliares estudien, sean profesionales, mientras trabajan. Y eso significó elevar el nivel de la enfermería en la sanidad de Tandil. Y un tema muy importante, un tema muy importante que yo siempre les digo a los chicos, hay que lograr que los enfermeros profesionales puedan ingresar a la carrera médico profesional, que es elevar. Por ejemplo, los licenciados. Nosotros el año pasado, terminamos un segundo proceso, y si bien la cantidad de alumnos egresados no fue mucho, me parece que tiene que ver con la perseverancia y con la decisión de trabajar en eso. El segundo periodo de licenciados en enfermería. Uno lo hicimos con la UNICEN y otro, el año pasado, con la Universidad de Morón. Personas que trabajan en Tandil, en los centros asistenciales nuestros, y que tuvieron la posibilidad de concluir su segunda profesionalización, que es la licenciatura. Leemos algunos mensajes más y nos vamos a la pausa. Está Raúl Escudero con nosotros. ¿Me pueden confirmar la carrera de kinesiología? ¿Empieza en el 2020? No. Empezaría un curso preparatorio y la carrera sería el año que viene. El año que viene. Bien. Perfecto. Rodolfo, mensajes que han llegado para Raúl Escudero. Varios, vamos a ir cortito después con la respuesta a alguno. En este caso preguntan, para el señor Escudero, no existe posibilidad de poner en marcha la carrera de nutricionista. Le preguntan otro saludo, dice, saludo a Raúl Escudero, dice, Julio de Villaguirre. Mis saludos para Raúl, fui uno de los primeros egresados de enfermería, una de las primeras egresadas de enfermería del instituto. Creo que es Nati quien envía este mensaje. Alguien más que dice, por aquí, a ver, algún otro mensaje que tenemos. Buen día, un saludo y abrazo al señor Raúl, de parte del repartidor de Droguería Sur. Muy bien. Bien. Todos los saludos. Muchísimas gracias. Y respecto de la carrera de nutrición, yo tampoco quiero, me parece que para mí no corresponde generar expectativas que están lejos de darse. Pero obstetricia y nutrición son dos carreras que están ahí en segunda instancia, pero que... Para mediano plazo están. Están en carpeta como para analizarlas, sí. Bien, perfecto. Que tienen que ver con la demanda, obviamente, ¿no? Obviamente, correcto. Tema política, ¿cómo vas viendo el tema? No te podemos dejar de preguntar. Claro. Como referente, pero es que sos a nivel nacional, provincial, primero. Estamos complicados. Estamos... Bueno, pero decía algo que no sepamos. No, algo... ¿Y qué puedo decir yo que no sepamos? Digamos, si bien es muy poquito tiempo en el que está el gobierno, pero ¿está cumpliendo con tus expectativas o no? Mirá, el otro día escuchaba, y hay cosas que yo le presto mucha atención. Después, el chusmerío y el cosa ese, no le doy bolilla, miro el chavo. Pero hay cosas... Pero claro, hay cosas importantes, ¿no? Entonces, me detuve en ver los primeros 30 días de Macri y los primeros 30 días de Alberto Fernández. Macri, ¿qué hizo? Dolarizó las tarifas, le bajó las retenciones a las mineras. El hecho de dolarizar las tarifas, sabemos lo que pasó, y empezó toda una política económica monetarista que nos llevó a donde nos llevó. Yo digo, para ser sincero, es cierto, no podemos estar 12 años sin incrementar las tarifas, pero tampoco podemos aumentar las tarifas un 3.000, un 4.000 por ciento, y tener una inflación del 55, 60 por ciento anual y los sueldos que aumenten un 10 por ciento de esos porcentajes. Y Alberto, en los 30 primeros días, ¿qué hizo? Bueno, congeló las tarifas, congeló las tarifas, congelaron los aumentos del transporte público. El famoso cepo, el famoso cepo que tanto criticaba la gestión de Macri que le había dejado el kirchnerismo, recibimos, este gobierno recibe un cepo con la posibilidad solamente de comprar 200 dólares. Y que además si los compras, si los compras con libertad a través de tu cuenta y demás, tiene un 30 por ciento. Pero eso lo puso este gobierno el 30. Sí, sí. Después... Y no retiró el otro cepo que dejó Macri, digamos. No, lo que pasa es que la economía, cuando el paciente está tan grave, cuando el paciente está tan grave, y está en terapia, y lo tenés estabilizado, bueno, tenés que dejarlo estabilizado y ver cómo lo empezás a reanimar. Pero yo te digo, al margen, me abstraigo del tema ideológico, me abstraigo del tema ideológico, y hablo como cualquier vecino de Tandil, como cualquier argentino. Digo, gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno. Estas son las diferencias. La grieta, fíjate vos la diferencia profunda que hay entre las medidas que toma un gobierno y las que toma el otro. Los dos polos opuestos. Nos falta a los argentinos encontrar un proyecto de país donde pueda haber alternancia política, política, pero no puede ser que lo que hace un gobierno es para un sector, y lo que hace el otro gobierno es para el sector. Cuando realmente los dos sectores se necesitan, ¿cómo vamos a tener trabajo, crecimiento y desarrollo si no está el capital que genera esos puestos de trabajo? Los dos o los tres sectores, porque hay un sector del cual pocos hablan, y que es el sector laborador, la clase media, o el que era medio... ¿Cómo no? No, no, ese sector es importante. A ver, para el trabajador común prácticamente como que no ha habido ninguna mejora porque tiene trabajo, es el argumento. Es claro. Ahora, vos fíjate... Al del medio como que no hay opciones. Estamos discutiendo la pobreza, si es del 30, 33 o 40% de la pobreza. Yo tomo como referencia desde el 83 a la fecha, todos los gobiernos... Un retroceso constante. Todos los gobiernos... Fíjate vos cuál ha sido el avance, cuál ha sido el avance. Hemos ido retrocediendo en educación, cada uno tiene más pobre, cada gobierno que viene lanza planes y planes y planes y planes. ¿Qué futuro podemos tener los argentinos? Como sociedad, como país, si el desarrollo, el crecimiento nuestro depende de un plan social. Cuando en realidad, cuando en realidad, el futuro, el futuro de la familia, de una ciudad, de una provincia, de un país, se hace a través del trabajo, a través del estudio, a través de la inversión... ¿Y a Kicillof en la provincia cómo lo ves? No ha dado... Me parece que está más o menos tratando de ponerse al tanto, tratando de ponerse al tanto de la situación de la provincia. Y otra cosa de las que me duele, pero no, ya al margen de lo ideológico. Pues fíjate, cuando asume Macri, cuando asume Vidal, decíamos que Ioma era un desastre, corrupción por acá, corrupción por allá. Se fue Vidal, encontramos 162.000 vacunas en un depósito, Ioma es un desastre, hay corrupción. Las pensiones, las pensiones graciables, las pensiones graciables están 810 pesos. Fíjate vos, eso no es una pensión, es un abandono. 810 pesos, es un abandono, tenés que pedirle una cobertura a Ioma, tenés que acudir a la justicia. Entonces, Juan, era esto, 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 y viene este y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está? Criticamos todo lo que era obras públicas, la corrupción, y resulta que ahora nos encontramos en la provincia, en la nación, con que se han hecho anticipos, se han pagado obras y rutas que nunca se hicieron. Y me parece que el mejor ejemplo que podemos ver los tandilenses, el mejor ejemplo que podemos ver los tandilenses es lo que pasó y la publicidad que hicieron, que inclusive fue nuestro intendente, la autovía de la ruta 3. La autovía. La autovía de la ruta 3 la viene prometiendo. Desde Kirchner para acá, todos los gobiernos, y todos nos mintieron. Todos. Todos, todos. Kirchner, Cristina, Macri, y vamos a ver qué pasa ahora con Alberto. Los argentinos tenemos un problema ético, ético, de conducta, y además, si tenemos en cuenta, desde que está la democracia, nos gobiernan siempre los mismos. Raúl, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Raúl, te decía hoy, quiero mandar un saludo, unas felicitaciones a nuestra presidenta del club social y deportivo, Azucena Junior, que hemos recuperado y hemos logrado mantener el nombre del club, y Ayelen Pagadizábal es nuestra presidenta, el viernes fue electa en asamblea y la semana que viene va a estar asumiendo. Muy bien, ahí es el club Azucena. Azucena Junior. Azucena Junior. Valvarte, de la zona 4. ¿Primera vez que una mujer asume? Yo no tengo conocimiento de que alguna vez alguna mujer haya sido... Trabajar muchas, muchas en el club, como en el agrario, el trabajo de las mujeres es una característica, ¿no? Sí, claro. Damián Popovich, Silvina Acosta, otros integrantes de la comisión, ¿no? Sí, Mariano Escudero, que es Ayelen Pagadizábal, es una abogada joven que está haciendo sus primeras armas. Silvina Acosta se recibió de contadora en el mes de diciembre, tanto con el papá de Ayelen como con el papá de Silvina, fueron compañeros de crianza en Azucena. Muy bien. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. Raúl Escudero, charlando con nosotros sobre varios temas.